COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En COOT Magazine, el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada. En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, la clínica SEMECOP, de la cooperativa 8 de marzo limitada, realizó estudios gratuitos de PAD y colposcopía para socias, familiares y empleadas de la entidad solidaria. En el Centro Médico Cooperativo, SEMECOP, de la cooperativa 8 de marzo, iniciamos nuestras campañas de concienciación y prevención de la lucha contra el cáncer del cuello uterino. Para este evento tenemos 80 cupos totalmente gratuitos de PAD y colposcopía que pueden acercarse las socias, beneficiarios y funcionarias de la entidad. Buenos días, mi nombre es Beatriz Acosta, ginecóloga del Centro Médico Cooperativo, la cooperativa 8 de marzo. Y hoy iniciamos la campaña para prevención del cáncer del cuello uterino. Nuestra campaña se basa en realización de PAD más colposcopía a la población femenina, socios, beneficiarios, funcionarios de la cooperativa, de en todas sus edades reproductivas del inicio de las relaciones sexuales. Y esto es una campaña de apoyo en conmemoración al mes de marzo, donde manejamos y trabajamos la lucha contra el cáncer del cuello uterino. Les esperamos. Estoy aquí con una mujer valiente que accedió a esta entrevista a comentarnos acerca de la necesidad imperiosa de las mujeres paraguayas y todas del mundo que tenemos que hacer el estudio del PAD. Ella nos va a comentar acerca de eso y, por supuesto, también para que podamos aprender de sí que debemos de hacernos todo el año, o sea, cada año ese estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre y apellido? Mi nombre es Teresita de Jesús Pacheco. Tengo 65 años. Y siempre me hice mi PAD y continúo haciendo porque me hace sentir bien y me siento más fortalecida. Segura también. Más segura también. Y así es que a todas las mujeres les digo que cuando empiezan a tener sus relaciones, que ya se tienen que mandar a controlar para saber cómo está. Y así también uno se siente segura. ¿Cada cuánto, por ejemplo, le contaré a la audiencia a las mujeres jóvenes que nos están viendo, porque yo también tengo 75 años y lo sé muy bien, porque me cuido muchísimo al respecto, ¿cada cuánto se hace el estudio del PAD? Y sí, es posible cada un año. O sí, no sé, siente segura cada seis meses. No, eso no importa. Aquí en la SEMICOP de la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, ¿es gratuito o se cobra? Es gratuito. Así es que es fácil, facilísimo. Sí, fácil, sí, muy fácil. Y así es que a controlarse. Yo me controlo cada año y estoy bien, me siento bien, porque sé lo que tengo y me aseguro también a cuidarme mejor. Y muchas veces uno se siente con dolores y picazones. Eso, por ejemplo, incluye esas cosas. Y tiene que, para eso, se tiene que hacerse los estudios para saber. Porque con eso se evitaría, por ejemplo, el cáncer, ¿verdad? Sí, se evita muchísimas cosas. Porque primero empieza con las irritaciones y después ya, si uno no hace su control, ya continúa con otras cosas. Muchísimas gracias. Igual.